Bueno amigos y amigas, me encuentro ubicado en lo que es el mercado Ula Ula. En aquellos años el mercado Ula Ula era muy pero muy famoso, ya que aquí era un mercado de pulgas. Especialmente de pulgas porque aquí vendían los mercaderes lo que eran productos de segunda. Aquí iba a encontrar de todo producto a buen precio. Pues hoy han pasado muchos años y gracias al presidente Bukele que ha reformado definitivamente el Salvador con una buena seguridad, con infraestructura y con un excelente panorama, estamos frente al mercado Ula Ula. Mire, un mercado que hace aproximadamente unos 8 o 9 meses ya empezó a abrir al público. Así que verdaderamente desde la capital salvadoreña, nuestro saludo fraternal a través del mochilero 1413. Y vamos a continuar haciendo lo que es el recorrido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos y amigas que me ven a través del mochilero 1413 en YouTube, un placer enorme de saludarlo. Bendiciones a ustedes en cualquier lugar. Pues mire que hoy me encuentro en lo que es un parquecito que fue construido hace poco, especialmente en esta área. Mire, es verdaderamente impresionante la vista donde aquí podemos observar lo que es el INAE, o sea, en la Biblioteca Nacional. Mire, que por cierto, para su conocimiento fue construida con fondos de China. Pero quienes trabajaban aquí fueron presidiados, o sea, presos. Aquellos que ya tienen condenas pequeñas vinieron a trabajar. Y en el lazo de poco tiempo, esta infraestructura enorme que estamos observando fue construida donde usted puede venir y puede interactuar con la tecnología. En la biblioteca usted va a encontrar salas personificadas, salas donde usted va a trasladarse a través de la tecnología. Bueno, así que verdaderamente quiero agradecer a don Saúl que anda aquí también con nosotros. Bendiciones a él y a su familia. El objetivo de hacer este tipo de tour es para que ustedes cuando vengan aquí a El Salvador puedan disfrutar. Así que verdaderamente hay lugares turísticos. Y una de las cosas para concluir, quiero decirles que usted puede andar tranquilamente aquí por las calles sin ningún tipo de preocupación. Recuerde que la seguridad ha sido tan importante, sobre todo ya que el presidente Bukele mantiene lo que se llama un país con seguridad. Gracias por ver el video. Económico también, ¿verdad? Lo mismo los hoteles. También hay hoteles carísimos, pero también económicos. Por eso aquí sí vamos llegando. Bueno. Buenos días, amigos. Estamos en el centro de la ciudad capital salvadoreña. Como ustedes pueden observar, a mis espaldas se encuentra lo que es la Biblioteca Nacional del Salvador. Como ya les dije, pues es una biblioteca con la tecnología más sofisticada, especialmente para que usted pueda interactuar y también conocer acerca de la literatura. Fíjese que como un requisito es media hora que usted tiene que leer un libro, especialmente los estudiantes, para poder ingresar a lo que es las salas que están en la parte de arriba. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco y allá verdaderamente hay cafeterías. Aquí, si hacemos así suavecito un zoom, podemos observar la catedral. Mire, esta es la catedral de San Salvador. Mire, aquí verdaderamente pues están los restos del Monseñor Romero. Ahí en lo que es una tumba en el cual el pueblo salvadoreño hace un homenaje póstulo al Monseñor Romero. Y verdaderamente pues mire, ya a esta hora de la mañana ya vemos bastante movimiento. Estamos a tempranas horas de la mañana. Vemos ya las personas que van a los diferentes lugares de trabajo, el lugar de comercio, el colegio, el estudio. Y vean que verdaderamente aquí estamos en un lugar muy seguro de Centroamérica, como es El Salvador, el purgarcito de Centroamérica. Así que como dice, ¡Bienvenidos al Salvador! Bueno, la verdad es que estamos en las instalaciones de lo que es El Inani. Bueno, amigos y amigas, ha sido un enorme placer de haber estado aquí en las instalaciones de la Biblioteca Nacional de San Salvador. La verdad es que ha sido un tour muy bonito, tuvimos la oportunidad de estar en la parte de arriba, en todo el área. Y ha sido impresionante donde están las salas, donde usted puede interactuar en diferentes aspectos dentro de la tecnología, la literatura, entre otras cosas importantes que puede observar. Le invitamos a usted que visite lo que es El Salvador. Allá está, en la parte de abajo. Gracias, muchas gracias. Bueno, amigos, ha sido una de las experiencias muy bonitas. Invitamos a todos los amigos y amigas que vengan a El Salvador. Atrás, pues hay un grupo de estudiantes de diferentes centros educativos y la verdad es que visitando lo que es El Inani, que es la Biblioteca Nacional, donde ha sido un privilegio enorme de haber estado allá, de haber compartido. Y además de eso, verdaderamente, pues aquí, entre tanta gente, le decimos, desde El Salvador, nuestro saludo, verdaderamente muy motivado de estar en este bonito país, donde hay bastante algarabía, bastante actividad. Y verdaderamente, hoy, desde El Salvador, le decimos, no cuantos, le decimos, que la pasen bien, nuestro saludo muy especial. Buenos días, amigos y amigas que me ven en diferentes partes del mundo, bendiciones a la distancia. Pues miren que la verdad es que en cada país, en cada pueblo, lo que identifica son las letras, las letras que simbolizan cada lugar, cada pueblo, cada país. Es El Salvador, miren, donde verdaderamente las tradiciones y el folclor se combina a través de diferentes figuras, como ser la artesanía, que la hacen en La Palma, uno de los lugares donde tiene una gran reliquia, porque en La Palma se firmaron los acuerdos de paz. Vamos a hacerle una breve requisición para que vean acá, aquí estamos en lo que es el Palacio Nacional, que verdaderamente cuando el presidente Naim Bukele vino a tomar posesión, aquí verdaderamente pues estuvieron los dignatarios de diferentes países y verdaderamente aquí fue la alfombra roja donde pasó el presidente cuando tomó por segunda vez su posición. Veamos algo típico, podemos decirlo así, ¿verdad? Ese grupo de aves que son palomas mensajeras, miren, en cada lugar usted del pueblo va a encontrar en el parque central esa hermosura de aves que siempre adornan lo que es la naturaleza y hay que proteger las aves y los animales. Y verdaderamente ya están quizá aún todavía las banderas del Salvador. Y allá al fondo se encuentra el paladín de Centroamérica, Francisco Morazán, que por cierto, Francisco Morazán dijo en una oportunidad de que quería que estos países fueran un solo país, unir Centroamérica. Y vean, verdaderamente pues emocionado, gracias a don Saúl que nos ha apoyado y ha estado con nosotros. Y algo quiero contarles, que en cada esquina usted va a encontrar seguridad, sean soldados, policías, ya que la seguridad en este país es primero. ¿Qué? Que aquí dejé mi mochila, miren, y no me pasó nada, miren, pero si retrocediera unos 20 años atrás, esta mochila no hubiera aparecido aquí, ¿verdad? Eso, corre, corre, así que me preparo para correr con el chinito, el chinito japonés. Y miren, encontré precisamente un sombrero, en el sombrero suyo, así que, lo hubiera dejado, excelente. Está corriendo. Exacto, gracias, gracias. ¿Vean ustedes? De Costa Rica. Costa Rica, Honduras. Saludos para Costa Rica. Saludos a hermanos hondureños. Gracias, gracias. Buena vida.